Porque está pagando pensiones, es decir, está garantizando el derecho a la pensión, no las utilidades del banquero y sus proyectos, como el puente de Chirajara, o no sabía que los fondos de pensiones tienen la plata metida en el puente de Chirajara. En todo proyecto quebrado de Colombia están los fondos de pensiones, usan la plata del cotizante para arriesgarla. Entonces, el mecanismo que yo propongo es garantizar el derecho a la pensión. En Francia no es problema, la discusión en Francia y en Europa es otra, si se puede volver tiempo libre la productividad o no, o ganancia privada, esa es una discusión de ellos. En nosotros, que tenemos todavía una base joven de trabajadores, y sólo hasta el 2070 tendríamos un problema etario, pero que se solucione es con crecimientos de productividad, no subiéndole la edad de pensión a las personas. En esa perspectiva, hoy, lo que mejor puede garantizar las finanzas públicas y una cobertura 100% del sistema pensional, es decir, garantizar que todo miembro, hombre o mujer de la tercera edad, tenga una pensión 100%, es cambiar el sistema de fondos privados de pensiones a un sistema de pilares con un gran fondo público en el primer pilar, tal como lo propone el Banco Mundial para Colombia. Lo que pasa es que el Banco Mundial no considera el tema del sistema de corrupción que hay en Colombia. Entregarle esos recursos a personas que han saqueado el Estado es entregarle los recursos de los colombianos a personas que se los van a robar. ¿Y los dueños de los fondos de pensiones no han saqueado el Estado? Pues te voy a decir una cosa, de alguna manera lo que está sucediendo en este momento es que los fondos privados le están reconociendo los intereses a los ahorradores. Menos 30% de la cotización mensual que va por administración, que es más que el interés. Pero el fondo público se está robando los intereses de los que están en el fondo público. Y tú lo sabes, cuando las mujeres, por ejemplo, que desgraciadamente muchas veces no alcanzan a cumplir las 1.300 semanas de cotización, deciden retirar sus fondos, el Estado les da solamente lo que ahorraron más el IPC. Es decir, se roban todos los intereses de ese ahorro. Y con esos intereses están financiando los salarios o las pensiones de los salarios más importantes, más ricos. Es decir, el Estado colombiano está en este momento financiando las pensiones más caras del sistema pensional, con los recursos que le roban a las personas que no pueden completar las 1.300. Entonces, tú lo que quieres hacer es generalizar ese sistema, que desgraciadamente es lo que tenemos que cambiar. Sí, lo fácil es decirle a todo el mundo, no se preocupe, le va a llegar un cheque, yo no sé cuánto, y hoy decís 500, mañana puedes decir 600 mil, 700 mil. Eso sería lo más justo. Y yo creo que definitivamente tienen que llegar los subsidios a las familias más necesitadas, muy por encima de lo que es el nivel de la pobreza extrema. Eso nadie lo podría discutir, es lo ideal. La pregunta mía es todo eso, más cuando dijiste que al otro día ni una sola gota de petróleo, y eso es acabar con el 30% de las exportaciones del país, eso es acabar inmediatamente con el 12% del presupuesto para inversión social. O sea, lo que condenaste al país fue decir que al otro día no quedaría un solo peso para la inversión social y todos los programas sociales se acabarían y dejarías a la gente en la absoluta miseria. Entonces, con todo ese modelo, más todas esas otras cosas que vos propones, me decís a veces, acá es del sombrero, yo pregunto, ¿cómo en un país hoy que tiene 97 billones de pesos de déficit fiscal, donde el gasto aumentó en pandemia en 4.5 puntos y disminuyó el recaudo, que tenemos una deuda cercana al 63%, ¿de dónde vas a sacar toda esa plata? Ah, bueno, vos dijiste que además la plata la ibas a sacar era imprimiendo billetes, entonces es como si a cada casa le mandara una maquinita de imprimir billetes, como si la economía funcionara así, así no funciona, y vos lo sabes, otra cosa es que querrás engañar a la gente, pero es muy importante que le expliques al país de dónde va a salir toda esa plata, de dónde va a salir toda esa plata, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿de dónde va a salir toda esa plata? Porque las cuentas no cuadran, hay muchas cosas que son justas y que hay que hacerlas, pero a la gente hay que decirle la verdad, la verdad y sobre todo explicar de dónde vienen esas fuentes. Bueno, responda por favor, Gustavo Petro, la pregunta. Entiendo que no ha entendido ni jota mi propuesta. La verdad no. Bono pensional. La verdad no. Póngale cuidado, póngale cuidado que el juez en el otro debate, entonces ya tiene motivos de argumentos. Bono pensional, 500 mil pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial, se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco, usted mándase plata a un fondo público con pensiones. Con esa plata se pagan inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y al liberarlos los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es colpensiones, paga la pensión. El cotizante en colpensiones, que cotiza es porque quiere una pensión. Cuando ella es su edad, los cotizantes de ese momento le pagan su pensión. Es decir, es un método que garantiza la pensión. El método que ustedes defienden de la ley 100 no tiene ya pensión, le quitó la pensión a los colombianos. Los colombianos usan su dinero, se lo devuelven después, pero sin pensión y en cómodas cuotas mensuales en las que hay que calcular cuándo se muere la persona. Un 22% del salario último que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensión privado. Yo le voy a decir dónde hay una platica sin que el país cobra tanto riesgo. Le puedo contestar cómo se financian 33 billones, que sería el máximo, para que una mujer, madre, cabeza de familia, actual, 5 millones 800 mil, tenga media pensión. Necesitas una reforma tributaria. No necesitas emitir una reforma tributaria, sólo quitando las exenciones, elusiones que han creado las leyes para grupos poderosos. Se recaudan un año 50 billones. Entonces, la pregunta es, ¿hacemos una reforma tributaria para recaudar 50 billones, quitando privilegios tributarios a los círculos más poderosos de Colombia? Y entregamos ese dinero, por lo menos 33, para que una madre, cabeza de familia en Colombia, todas las que hay en Colombia, puedan recibir media pensión mínima para cuidarse de ella y sus hijos. ¿En dónde está el corazón? Ingrid, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo creo que lo que está planteando Gustavo Petro es volver al pasado. Eso ya fracasó. El tema, obviamente, es cómo vamos a lograr nosotros que el ahorro de los colombianos, que es el ahorro de sus pensiones, sea sagrado y no sirva para tapar huecos. En este momento lo que está planteando Gustavo es pasar unos recursos, sacarlos de una bolsa, que es la bolsa que le garantiza a los colombianos que sus recursos, sus ahorros los van a tener y les van a dar garantías, van a poder usufructuar los intereses de esos ahorros. Y los va a pasar a una bolsa, donde él va a poderlo manejar a su antojo. Y lo que sabemos es que a partir de ahí, pues, si nos va bien, de pronto los pensionados del momento van a recibir algo, pero lo que sabemos es que después no van a recibir nada, porque el modelo no permite manejar los tiempos que tenemos en este momento. Es decir, en Colombia la pirámide poblacional muestra que hoy en día estamos con cuatro colombianos soportando una pensión, pero dentro de unos años vamos a tener un solo colombiano soportando la pensión de una persona. ¿Dentro de cuántos años, Ingrid? Hasta el 2070. ¿En el 2070? Sí, en el 2070. Ah, ¿y tú no haces las cuentas de la productividad? No, claro que sí las hago. Ya entiendo por qué trabajaste en la oficina de Rubén Holmes. Y lo que veo es que obviamente tú vas a coger esos recursos y no les vas a dar la garantía a los colombianos, que han hecho ese aporte, que han hecho ese ahorro, de que esos recursos van a estar bien manejados. Ahora, esto es... ¿Sabes que lo que yo estoy proponiendo es cómo funciona el régimen pensional en Francia? Sí, pues es una catástrofe. Ah, es una catástrofe en Francia. Sí, pues el gran problema en este momento del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional. Entonces, realmente no es un buen ejemplo. Lo que Petro le acaba de decir a los colombianos que tienen su platica ahorrada es que se las va a poner en riesgo. Así de sencillo. Y lo otro que hay que decir es que sí hay unas formas de tener unos recursos ya líquidos. En este momento hay 14 billones de pesos en el fondo de regalías que no se han ejecutado. Nosotros lo que le estamos... Y cada año se concentran otros 3 billones. Es llevar las capacidades del Estado a los entes territoriales y locales para que esa plata que está en los bancos vaya a activos fijos permanentes sociales, como las vías terciarias, escuelas, becas, lo otro. En este momento hay 20 billones de pesos en activos de la mafia que han sido incautados por el Estado. El Estado nada tiene que estar haciendo administrando bienes de la mafia. Eso se convierte en un nicho de corrupción. Y esos predios terminan muchas veces en manos de testaferros de la mafia. Crear una ley para tener más jueces especializados de extinción de dominio, fiscales especializados de extinción de dominio, y que esos activos de la mafia se conviertan hoy en activos fijos permanentes sociales para la educación, para la salud, para el sistema pensional, es exactamente para 3 millones de adultos que hoy no tienen pensión y para que vaya a los territorios que más lo necesitan. Lo que el país tiene que entender es que recursos hay, hay que administrarlos bien y hay que entender dónde están esos activos que se pueden convertir en activos permanentes sociales. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Pero sabes dónde está la plata hoy de los cotizantes de pensiones? ¿Sabe, Fico, dónde está la plata hoy de los cotizantes de pensiones? Por ejemplo, la metieron en Odebrecht. Zuluaga sabe mucho de eso. La metieron en Odebrecht. Por ejemplo, la prestan al Estado a una tasa de interés. Es el Estado el garante, el Estado. ¿Sabes que tener esa plata 22, 25 años es más riesgoso que si esa plata de una vez paga pensiones?